Tú eres, coñi ¿Cómo se llama mi canal? Es el de Youtube, vamos, el de H2O Polo H2O Polo Málaga Ahora mismo no lo ha puesto en público, está en privado ¿Qué? Ahora mismo que está cerrado ¿Gol Cataluña? Sí, no, mi señora, ya lo he chocado Sí, me he equivocado yo Por eso, me ha hundido la reputación de dos días Díselo, tengo todo Díselo, contrássalo a todos, me lo acento y yo... No pasa nada No estás en directo No se ve si eres de Cataluña ¿Lo has cortado en directo? ¿Lo has cortado? Sí, espera, ahora está en el de H2O Vale Si vais a hacer la propuesta, un momento Voy a... ¿Puedes ponerlo ahora que se ha hecho bien? No, espérate, espérate, espérate No, está en privado Está en privado, oculto, vamos Para que no... ¿Ya hablamos? ¿Y cómo se meten? ¿Eh? El de H2O le he enviado a ella ¿Yan? ¿Yan? Hola, 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 hola Campeonato de España infantil de Water Polo ¿Más? Bueno, pues ahora estamos aquí escuchando una música muy interesante Vemos cómo los equipos efectúan los ejercicios de calentamiento ¿Sí? ¿Sí? Pues ya sabemos dónde está la clave, ¿no? Sí, esto ¿Me ponéis al dais? ¿Ya está? Pues ya está ¡Goooo! en el que jugarán el Real Canoe contra la actualización Atleti-Barceloneta. Por el Real Canoe, Álvaro Márquez, Pablo Saavedra, Javier Rodríguez, Mitarian, Álvaro López, Javier Ibáñez, Oscar Cid, Alejandro Agara, Mateo Blanco, Abel Romero, Álvaro Portillo y Alejandro Ejido. Y por la actualización Atleti-Barceloneta jugarán Alejandro Alegre, Pablo Puchol, Ignacio Lucero, Oscar Ignacio Rivademar, Raúl Pérez, Carlos Gouso, Adrián González, Francis King, Sandro Pueyo, Jorrobert Cruz, Pau Fernando, Luca de la Cruz y Ramón Undamal. Árbitos del encuentro, Carlos Ortega y David Domínguez. Y en el campo dos jugarán Gelsán Helios contra el club del Polo Pontevedra. Por el Gelsán Helios, Martín Peyros, Raúl Puyo, Ángel Alcalde, Roberto Martín, Ángel Motos, Víctor Arranz, Jorge Rivera, Víctor Villanova, Iván García, Lázaro Conti, Darío Navarro y Pablo Tello. Y por el club del Polo Pontevedra, Jonás Abad, Marcos Esquieva, Alejandro Andión, José Antonio Aguado, Javier Cousido, Luis Millán, Diego Tauriño, Martín Parrado, Hugo Arceo, Sergio Gómez, Raúl Martínez, Joel Tubio y José Enrique Fernández. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Barcelona. La tiene el jugador en posición 4. Francis King. Jugador a posición 3, Robert. Barcelona jugando en ataque por posición 2. Que chuta, chuta abajo, que se va afuera. Balón para Canoes. Vemos como... Barcelona está en línea de pase. Una defensa asfixiante a la escuadra madrileña. Balón en posición número 3 para Javier Rodríguez. Vuelve a posición 2. La bola. Falta por parte de Barceloneta que posibilita el chute de Canoes fácil para el portero. Busca balón Barceloneta en ataque ahora. Francisco de Canoes. 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 Vemos como Barceloneta sigue con su presión asfixiante Posibilita, ahora, balón Expulsión por parte del jugador número 10 de Barceloneta, Robert Bruce Joey Robert Vemos la jugada en superioridad de Canoe Mueven la bola los chicos de Madrid Buscando una posición de ventaja Shoot de Álvaro López que se marcha por fuera, por la lateral Y, por lo tanto, posición para Barceloneta Jugador número 2 de Canoe, expulsión para Pablo Saavedra Jugada de superioridad para Barceloneta Vemos como jugador número 6 de Barceloneta anota Carlos Couso González Primer tanto que sube en el marcador para Barceloneta Gol de Francis Resolvió rápido el cuadro marinero Vemos ahora que saca de mitad del campo Canoe De momento en el apartado de superioridades Barceloneta una que ha tenido, una que ha aprovechado Y Canoe una que ha tenido y, finalmente, error Vemos como ahora la presión asfixiante de Barceloneta Buscando no hacer falta, no regalar una falta sencilla Que posibilite un shoot o un pase fácil Vemos como chuta de posición 5 Y directamente fuera Balón para Barceloneta Que vuelve a atacar Recordamos el resultado 1-0 para la escuadra catalana Pelota número 3 Pelota ahora en posición 4 Agresivo Y el portero de Canoe muy acertado Saca la bola abajo Vemos Como busca opción de pase Que la encuentra En Álvaro López Álvaro López conduce el balón Intentando Habilitar a su compañero La línea de 2 metros Álvaro López la pasa a posición 5 Y expulsión otra vez del Barceloneta En defensa Expulsión de Francis King Jugada de superioridad para Canoe Vamos a ver Los chicos Están posicionando Cambian de lado a lado Intentando mover la defensa Y hacer hueco Finalmente Chuta Álvaro López Pero muy acertado Alejandro Alegre Fin del primer periodo Con el resultado de 0-1 Para la escuadra del Barceloneta Recordamos Semifinal del campeonato de España Infantil Que se disputa en Málaga Vin del primer Spring Segunda Karim Colocco Unetro Lo que contó Otro Este buen No puedo De la aż ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para dar las indicaciones técnicas a sus pupilos, recordamos el resultado de 0-1 a favor de Barceloneta. Así mismo también recordar que los árbitros del partido son el colegiado Carlos Ortega y David Domínguez. ¡Semifinal del Campeonato de España Infantil de Water Polo que se disputa en Málaga! Vemos por parte de Barceloneta, jugador con el gorro número 9, Sandro Cuello, que saldrá a luchar el primer balón en el primer sprint. Y por parte de Canoe, jugador con el gorro número 11, Álvaro Portillo. Y primer sprint, primera bola en ataque para Barceloneta. Vemos como de momento corta el jugador 11 de Barceloneta, buscando un movimiento para posibilitar un pase a los boyas. Canoe aguanta con brazos, ayudando a sus defensas, estando más cerrado. Y muy buena la anticipación de la defensa de Canoe, que posibilita que se consuma el tiempo y, por lo tanto, recuperan el balón. Pelota que tiene ahora mismo, cortero de Canoe, Álvaro Marco. Expulsión del jugador. Estamos en segundo, decisión arbitral. Contrafalta, favor de Barceloneta, cometida por el jugador número 10 de Canoe. Vemos como Luis Férez marca la jugada. Posición número 2, ahora mismo la bola. Cambio a posición número 3, sí, el jugador número 9 de Barceloneta, efectuó el lanzamiento, Sandro, que es muy acertado. El portero de Canoe detiene abajo. ¡Guau! Vaya giro, vaya giro, vaya giro por parte de Abel Romero, que ha sorprendido a la defensa de Barceloneta, pero el portero marinero ha estado muy acertado y ha sacado una bola arriba muy difícil. Dos metros a favor de Canoe. Falta en centro del campo, en posición 3. Están buscando la posibilidad de darle la bola al Boya, pero no. Vemos como recupera Barceloneta otra vez de la bola en ataque. Hay opción de contraataque por la posición de centro, jugador número 10, que chuta y acierta. ¡Vaya golazo! Gol de Joel Robert, que pone el 2 a 0 en el marcador para la escuadra marinera. Hemos visto como el jugador número 10 de Canoe se quedó un poco más atrasado y aprovechó el jugador 10 de Barceloneta para finalizar muy bien la contra. Falta en posición 4 y palmeo rápido de Abel Romero, que no consigue finalizar dentro de la portería. Vemos ahora como Barceloneta juega sin prisa, consumiendo la posición de ataque. Canoe busca no hacer falta, presionar sin falta. Y vemos como el jugador número 10 de Canoe, de Barceloneta, está asumiendo mucho protagonismo ahora mismo en ataque. Y buscando resolver en los chutes de la línea de 6-7 metros. Pero muy acertado el portero, Álvaro Marco la ha sacado abajo, un chute difícil a bote. Otra vez, bola adentro y muy bien leído por parte de Barceloneta. La defensa de Canoe no estuvo del todo atenta para poder saltar a la ayuda y ha posibilitado que el jugador número 5 de Barceloneta, Raúl Pérez, llegue, finalice la jugada con un giro muy rápido. Canoe necesita un revulsivo, necesita una reacción. Vemos como expulsan al jugador número 7 de Barceloneta, Adrián González. Jugada en superioridad para Canoe, importante transformar la superioridad. Vemos que el primer paso ha sido desacertado y dos metros pitados por el colegiado, lo que posibilita la recuperación de Barceloneta. Insistimos, como en este apartado, Canoe ha tenido dos superioridades que no ha sabido aprovechar y puede ser que sean definitivas. Vemos como el jugador 5 de Barceloneta, Raúl Pérez, se está haciendo fuerte en la línea de 2 metros y ha resuelto con un giro. Ese pase que le ha dado su compañero con el gorro número 11, Pau Ferrando, y muy efectivo, Raúl Pérez ha finalizado la jugada abajo, sin opción para el portero de Canoe. Vemos como está buscando la opción de pase a través de una entrada, pelota a la posición número 2, pelota arriba de Canoe, atacando, ahora agresivo. Chut y parada de Barceloneta, que no consigue finalizar el rebote, jugador 10 de Canoe, pero ha pitado, el colegiado ha señalado contrafalta en la salida a la contra de Barceloneta. El colegiado indica que saque desde el campo de Canoe, ahora se saca, venga, bien, ahora número 10 de Canoe habilita la bola a la posición 4, portero de Barceloneta, estado rápido con una mano abajo. Chut de lejos, Chute de lejos, del jugador 10 de Barceloneta, Joey Robert. Finaliza el segundo periodo con el resultado de 0-4 para Barceloneta. Recordamos a todos Final del segundo periodo de la semifinal Del campeonato de España infantil De clubes Que se disputa en Málaga Entre Real Canoe y Sostar Que ahora mismo da cero tantos Y Barceloneta Que lleva cuatro tantos Vemos como Luis Pérez sigue Dando indicaciones a sus pupilos Para que Sigan en la línea positiva que están Trabajando Mientras que Jorge Carpeño busca una forma de reacción En la escuadra madrileña Ahora va a comenzar Tercer periodo Recordamos a todos Los espectadores que son Seis cuartos de cuatro minutos Y acabamos de finalizar El segundo periodo Y comenzaremos con el tercero Con el resultado de Cero a cuatro a favor de Barceloneta ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Va a dar comienzo El tercer periodo Por el Barceloneta nadará Joé Robert Quien ha estado muy acertado En el segundo periodo Anotando dos tantos importantes Y por Canoe Pablo Saavedra Spring que gana Barceloneta Como en el periodo anterior Primera bola en ataque Para Barceloneta Vemos como corta la defensa Jugador número 3 de Barceloneta Ignacio Lucero Buscando hacer espacio Para poder dar una bola a sus boyas En línea de dos metros Y falta en ataque De jugador número 10 de Barceloneta Joé Robert Que posibilita El pase largo Para salir a la contra de Canoe Vemos como jugador 10 de Canoe Ha asumido Protagonismo Y con el otro jugador Encima de Barceloneta Sacado un chutazo A bote Al palo corto Que el portero Catalán no ha podido parar 1 a 4 A lo mejor este es el El azote que necesita la escuadra madrileña Para intentar Y comenzar la reacción Para poder cambiar el signo del partido Vemos falta en ataque Otra vez Del jugador de Barceloneta Joé Robert Que posibilita otro ataque De Canoe Vemos ahora Expulsión del número 10 De Barceloneta Joé Robert Que da la posibilidad De jugar La superioridad A Real Canoe Y Sostar Y con un chut Con bote Coloca el 2 a 4 En el marcador Parece que La reacción de Canoe Ha llegado Vemos ahora Como Barceloneta Pasa la bola En la zona de 2-3 Frente a la defensa de Canoe Que ahora mismo Está Prefiriendo Cerrar Abajo Y ayudar a su defensor De boya Chutó el jugador número 10 Pero se fue al palo Y el rechace Favoreció A la escuadra marinera Vemos Que otra vez Ha chutado Desde la posición 3 Pero Igualmente ha dado En el travesaño El chut De jugador número 6 De Barceloneta Carlos Couso Y el rechace En esta ocasión Favoreció al Real Canoe Favoreció al Real Canoe Y Sostar Vemos como Canoe Está buscando la posibilidad De Dar un pase A la línea de 2 metros Vemos Vemos como Está la bola En posición 4 Pelota para Jugador número 10 La línea de 2 metros De Canoe Y No ha llegado Falta en ataque Del jugador número 10 De Barceloneta Joey Robert Que debe sacar Desde su propio Campo Canoe Ahora Le dan la bola En la línea de 2 metros El jugador número 10 Que resuelve Y Se va fuera El lanzamiento De Abel Romero Se va por la lateral Lo que posibilita El ataque de Barceloneta Recordamos a todos El marcador De 2 a 4 A favor de Barceloneta Vemos como aquí Joey Robert Se está haciendo espacio En la línea de 2 metros Buscando Una opción De segunda boya Imponer su tono físico Y vemos como Jugador 6 De Barceloneta Carlos Couso Efectúa un chute cruzado Que sorprende A Álvaro Marco Colocando el 2 a 5 En el marcador Falta sobre el jugador 410 de Canoe Que intenta Surtir de balón Al jugador De 2 metros De la línea de 2 metros Se embolla Pero estuvo un poco lento Y la ayuda Llegó Posibilitando El robo O la recuperación De balón Balón en ataque Para Barceloneta Expulsión del número 10 De Barceloneta Pero debe sacar Canoe Desde su campo Joey Robert Segunda expulsión Del jugador catalán Vemos Importante Esta superioridad Para Canoe Si acierta Reducirá La diferencia A dos tantos Que actualmente Es 3 Vemos que la están Moviendo la bola Y Chut Del jugador Número 5 De Canoe Álvaro López Que el portero De Barceloneta Consigue parar Pero Se le cuela Parece que el Canoe Ha mejorado Su porcentaje En jugadas De superioridad Lo que le está Posibilitando Reducir la diferencia Última posición Del periodo Que buscará Un chute Desde fuera Y falta Contra falta Y Final del Tercer periodo Con el resultado De 3 tantos a 5 Para Barceloneta Recordarán todos La semifinal del campeonato De España infantil Que se disputa Que se disputa En Málaga Entre Real Canoe Y Sostar Y Atletic Barceloneta Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo El resultado Que figura En el marcador Es 3 tantos a 5 A favor De la escuadra marinera La escuadra catalana Aficionando ¡Et oye! ¡T!? ¡T! 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 ¡Vamos! Comienzo del cuarto periodo con el resultado de Real Canoe y Sostar 3, Atletic-Barceloneta 5. Todavía todo por decidir en este encuentro. Recordamos el final del campeonato de España infantil, primera bola del cuarto periodo que se pone en juego y bola para Real Canoe y Sostar. Bola en ataque para la escuadra madrileña. Hay posibilidad de pase al jugador número 10 de Canoe y muy buena parada del portero de Barceloneta, Alejandro Alegre, muy acertado. Ese chute que intentaba sorprender al portero por encima de la cabeza. Chute de Abel Romero por Balán, que no consiguió transformar en jugada de superioridad. Vemos otra vez cómo Canoe busca mover la bola para posibilitar a los compañeros. Y otra vez el portero de Barceloneta, Alejandro Alegre, muy buena mano abajo para detener el intento de Abel Romero. Vemos como un pase largo de Canoe que recupera a Barceloneta y, por lo tanto, desaprovecha la oportunidad en superioridad de Canoe. Vemos ahora cómo Barceloneta, el jugador número 5 de Barceloneta, en la línea de 2 metros, buscó resolver. Se quedó solo frente a portería, pero lástima que dio la base del poste y salió hacia afuera. Con lo cual, posibilita el ataque de Canoe y Sostar. Pelota para Abel Romero. De Abel pasa a posición 2. Y a la línea de 2 metros, pero pase muy previsible que la defensa catalana supo leer perfectamente y se anticipó llegando la ayuda. Recuperación de Barceloneta, que está apretando en defensa a Canoe y haciendo exprimirse al máximo en ataque. Vemos ahora que están buscando la posibilidad de poner la bola dentro de la línea de 2 metros. Y muy, muy buena defensa del jugador 11 de Canoe, Álvaro Portillo. Vemos al jugador 10, a Abel Romero, que intenta resolver y consigue sacar la expulsión de Luca de la Cruz. Jugada de superioridad para Canoe. Que desaprovecha. Y atentos a la contra. No, no lo ve claro el portero y decide dársela al jugador en posición 3. Vemos ahora como Barceloneta busca dar balón a la línea de 2 metros. Pero final de posición y tiene que chutar. Muy acertado Álvaro. Para el chute y posibilita el ataque del Real Canoe y Sostar. Recordamos el marcador de 3 tantos a 5 a favor de Barceloneta. Bola que intentan meter al Boya en la posición de 2 metros. Pero muy inteligente. Barceloneta se anticipa y consigue. Vemos como falta, como la defensa del Canoe reacciona. Cortando las opciones de contraataque. Y ahora posibilita el ataque largo de Barceloneta. Posición 3 con la pelota y chute del jugador 12 de Barceloneta. Que sorprende a Álvaro Marco. Y Luka de la Cruz con un chute por encima de la cabeza. Coloca el 3 a 6 en el marcador. Recordamos cuarto periodo de la semifinal del Campeonato de España infantil. La afición de Canoe dando ánimos. A su equipo que los necesita. Tal partido por 3 tantos se le está poniendo cuesta arriba. Pero aún así los chicos de Madrid están luchando con todo. Muy acertado el portero catalán. Vemos ahora como el rechace favoreció a la escuadra madrileña. Que cogió el rebote. Y buscó la posibilidad de resolver. Vemos cómo llega la ayuda. Y le hunde en la bola al jugador 10, a Jorge. Abel Romero, cordalán. Posibilitando el contraataque de Barceloneta. Que vemos cómo busca la falta de la línea de 2 metros. Marca el colegiado que debe salir de la línea de 2 metros tras la falta indicada para poder hacer el saque. Pelota, recordamos, pelota en ataque para Barceloneta. Ahora marca... Vemos cómo intenta hacerse espacio para poder chutar. Y por poco no llega la ayuda. Chute desde casi 10 metros de Barceloneta que se marcha por el lateral. Fin del cuarto periodo con el resultado de 3 tantos a 6. A favor de Barceloneta. Frente a Real Canoe y Sostar. 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 Frente a Real Canoe y Sostar.